Volvemos al tema con el que abríamos el programa de hoy. La rendición de cuentas fue, el proyecto de rendición de cuentas fue aprobado en general ayer en la Cámara de Diputados. Está con nosotros el diputado Alfredo Asti del Frente Amplio. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y con los oyentes. Diputado comenzó, se votó finalmente ayer en general el proyecto de rendición de cuentas en el marco de una movilización de COFE que pretendía algunos cambios a ese proyecto. ¿Qué sucedió luego de esa reunión con el sindicato de funcionarios del Estado? Bueno, la sesión no se detuvo por esa reunión. Se votó expresamente la posibilidad de hacer un cuarto intermedio. Nosotros no estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, en principio porque la movilización de COFE partía de reclamar un ámbito de negociación, cosa que ese ámbito de negociación ha estado presente desde noviembre del año pasado hasta julio. No sé si algunos días de agosto también, sobre el estatuto del funcionario público. Por supuesto que también estuvo presente COFE en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda. Estuvo reunida con la bancada y ese ámbito de negociación existe y existió y seguirá existiendo tal como lo establece la ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva a nivel público, por supuesto que también a nivel privado, pero hay una ley específica para negociaciones a nivel público, establece cómo debe hacerse esa negociación y que la negociación es obligatoria y la negociación se ha hecho. Lo que no dice la ley es que haya que acordar. COFE tiene alguna posición contraria a la que establece el Poder Ejecutivo sobre el estatuto del funcionario público. Ley que vendrá, o un proyecto de ley mejor dicho, que vendrá después de la rendición de cuentas, tal como fue acordado, entre otros, entre la bancada del legislador del Frente Amplio y del Poder Ejecutivo, por una cuestión de tiempos. El primer tiempo que había que respetar era que la rendición de cuentas se presenta el 30 de junio y nosotros habíamos priorizado que se respetara la negociación colectiva. No hubo tiempo de terminar la negociación colectiva con COFE antes del 30 de junio, por lo tanto tenía que ser a posteriori de la rendición de cuentas. Y lo que viene en la rendición de cuentas son solamente tres artículos que van a tener vigencia una vez que se apruebe ese nuevo proyecto de estatuto del funcionario público. Por lo tanto, que se vote hoy o no, y digo hoy porque hoy, ahora a las 10 de la mañana vamos a votar esos artículos, no cambia para nada el hecho de su entrada en vigencia porque necesitará, para que entre en vigencia, una ley posterior. ¿Y por qué se ponen, sin embargo, en la rendición de cuentas solamente tres artículos? Porque por disposición constitucional, cuando se habla de escalafones, tienen que estar en la etapa de la rendición de cuentas. La ley, la Constitución prevé de que las modificaciones de escalafones tengan que estar en la rendición de cuentas. Entonces acá se pone la posibilidad de que se modifique el agrupamiento de escalafones cuando esté aprobada la ley de estatuto del funcionario público de carrera administrativa que será un proyecto a posteriori de la rendición de cuentas. Lo que sostiene COFE es que de alguna manera se está preparando el terreno para aprobar ese otro proyecto de ley, digamos. Si ya se están incluyendo estos tres artículos, parece difícil que luego se vuelva a realizar. Pero la discusión va a ser precisamente cuando se... Y la vigencia va a ser en caso de que se aprueben esos artículos, en caso de que se apruebe esa ley. Si esa ley no se aprueba, estos tres artículos no tendrán ninguna vigencia. Y que se apruebe esa ley, bueno, va a depender precisamente de las negociaciones que se han realizado en todos estos... Nosotros tenemos en la comisión 20 actas, quizás haya más, porque se siguieron reuniendo, en la cual se están discutiendo ese tema. La ley de negociación colectiva obliga a negociar, no a acordar. En algún momento va a tener que cerrarse la negociación y los acuerdos que se hayan llegado se llevarán al proyecto y los que no se hayan llegado no se llevarán. Será el Parlamento democráticamente elegido por toda la ciudadanía el que decida si tiene razón el Poder Ejecutivo o tiene razón COFE. En este caso no tiene sentido este tipo de movilizaciones, no tiene sentido ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas que no tiene nada que ver en el tema de la negociación colectiva sobre el Estatuto del Funcionario Público, porque además las ocupaciones, que es una extensión del derecho de huelga, están previstas para evitar que quienes son titulares de empresas puedan vaciar las empresas y dejar a los trabajadores sin su trabajo. Este no es el caso. Ni COFE está en huelga, ni hay riesgo de que se vacíe el Ministerio de Economía y Finanzas para no pagarle a COFE los sueldos. Es absurdo ese tipo de movilizaciones. Y es absurdo pretender que esa movilización haga suspender el tratamiento de la rendición de cuentas por parte de la Cámara de Diputados y por eso la bancada del Frente Amplio rechazó la moción presentada por el Partido Nacional de pasar un cuarto intermedio mientras se refería, mientras se recibía a COFE. Diputado, uno de esos artículos que se incluyen en la rendición de cuentas prevé eliminar algo que es histórico en el Estado, que es eso de a igual función, igual remuneración. Es decir, ese criterio de retribución en el Estado. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es el argumento? No, no es el criterio de a igual función, igual retribución. Creo que allí hay un error conceptual de COFE. Lo que acá se establece es que habrá retribución al cargo, retribución a la función y retribución al carácter, al cumplimiento de compromisos de gestión y a casos de funciones estratégicas que pueden ser consulturales. ¿Pero qué es lo que se cambia? Y lo ponemos, por ejemplo, un caso muy completo. Hoy Uruguay está en un proceso en el cual la minería en pocos meses podrá pasar a ser un factor de requerir recursos humanos extraordinarios. Geólogos, por ejemplo. Si el gobierno tiene que mantener a los geólogos que están trabajando para controlar a las empresas mineras y no logra contenerlo porque las empresas mineras pagan el doble de lo que se está pagando hoy, bueno, tener la posibilidad de que el Estado a los geólogos les pague el doble. Entonces no es exactamente la misma función, porque estamos hablando de una función estratégica que en un momento determinado. Lo mismo puede pasar con determinadas otras áreas de la administración. Y la idea básica de esto es que el funcionario sea funcionario de la administración central y no de una unidad ejecutora en particular. Que pueda haber corrimiento horizontal de funcionarios donde más se lo necesiten. El funcionario, tal como lo establece la Constitución, está a disposición del Estado y de la función, y no la función a disposición del funcionario. Esto creo que lo dice la Constitución y en eso está amparado el hecho de que pueda haber distintos niveles de retribución. Hoy ya los hay. Hoy hay mucho más de tres niveles de retribución o de conceptos de retribución. y es lo que se está en esta ley intentando ordenar de forma de que realmente pueda a un mismo cargo sí la misma retribución. Pero luego está la función que se ocupa y la forma en que se lleva adelante la gestión. Así podemos diferenciar a los buenos de los malos funcionarios a través de un proceso de evaluación permanente de aquellos que se capacitan y que quieren realmente ascender en la carrera administrativa y ocupar funciones, no ya cargos. Los cargos se van a tener que hacer a través de los concursos, del ingreso a la administración pública como se hace ahora por una ventanilla única. Uruguay concursa y los distintos ascensos también por concursos. Pero luego que se está en esa función, deberá demostrarse que se está capacitado para realizar esas funciones que se realizan bien, que se cumplen con los compromisos de gestión para mejorar la eficiencia del Estado. Ahora, ese es un cambio importante. Un Estado amigable con el ciudadano y que le brinde al ciudadano todos los servicios que el ciudadano precisa. Ese es un cambio importante respecto al sistema de remuneración actual. Perdón. Es que si nosotros vemos el sistema de remuneración actual, dicho por los propios funcionarios que en este caso, en este último caso, lo hacen siempre, pero en este último caso han ido a la Comisión de Presupuestos y reciben sábanas de su recibo de sueldo en donde hay 20, 25 o 30 conceptos por los cuales se le han ido agregando compensaciones, partidas, complementos a su sueldo básico. Bueno, allí se explica por qué es necesario cambiar la forma de retribución. No el monto, no habrá, no hay ni un solo funcionario que pierda un solo peso en caso que se apruebe el nuevo proyecto de ley de funcionamiento público que todavía no fue presentado. Estos tres artículos lo que establecen es la posibilidad de que se agrupen los escalafones en cinco, de cinco a siete niveles. Y acá está una de las pruebas de que se ha negociado. El Poder Ejecutivo quería cinco. COFE, en esa negociación, pidió siete. El Parlamento decidió que en este proyecto de ley de revisión de cuentas, ese artículo, de los tres que se relacionan con este tema, diga que habrá de cinco a siete. Por lo tanto, eso prueba de que hubo negociación y no es necesario ocupar un Ministerio de Economía y Finanzas para reclamar un ámbito de negociación cuando el propio artículo que vamos a votar hoy establece ya una de las bases de negociación. Si habrá cinco, seis o siete. No cinco como quería el Poder Ejecutivo, ni siete como quería COFE. Asti, perdón, ¿qué tal? Traverso le habla, ¿cómo anda? Hola. No, a propósito de eso que decía usted, ¿verdad? Se da satisfacción a un pedido de muchísimo tiempo, porque eso de igual función, igual remuneración, generó muchos vicios en la actividad pública. Muchas veces se decía que, por ejemplo, alguien que cumplía con todas sus obligaciones y lo hacía con holgura, con tenacidad, con voluntad y con talento, ganaba igual que una persona que, de pronto, se esforzaba mucho menos, que era mucho más elástico en lo que tiene que ver con sus obligaciones diarias, etcétera, etcétera. Se está dando satisfacción realmente, esto por lo que percibo, a una vieja aspiración incluso de los funcionarios, ¿verdad? Que se mida también, porque hay evaluaciones, siguen habiéndolas, ¿verdad? Dentro de la función pública, de los jefes, de los jerarcas, etcétera, etcétera. De los tribunales, porque hay tribunales. Exactamente. La próxima ley, tribunales. Ahí está. Bueno, esta es otra modificación. En general tampoco era una sola persona, ¿no? Iba con un informe, por ejemplo, del jefe de una sección, y luego se extendía, se iba extendiendo la espiral. Pero, digamos, esa era una aspiración que durante mucho tiempo se había establecido y que creo que beneficia a las dos partes. Por un lado, a los funcionarios eficientes, y por el otro lado, digamos, el servicio público se asegura que todos querrán hacer seguramente las cosas lo mejor posible, ¿no? Estoy pensando esto porque justamente hace algún tiempo asistí a una discusión sobre esta naturaleza entre alguien que cumple funciones en el Estado desde hace algo más de 20 años y decía que era una de las trabas fundamentales para conseguir que el servicio fuera aún más eficiente. Perdón por la interrupción. No, Jorge, que estamos de acuerdo, y le agrego más. La idea, yo lo decía anteriormente, es de que cuando se habla de igual cargo, igual remuneración, sí, lo que se intenta es que si un administrativo grado 1 en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tenga la misma asignación presupuestal, y no que cada uno tenga una distinta, cuando el grado es exactamente el mismo. Luego aquí se empezará a evaluar, además del cargo... La gratificación. Nadie lo va a... No es compromiso de gestión. Sí. Ya hemos tenido un extraordinario éxito en este tema en la Dirección General Impositiva. Sí. Cuando se hizo la reestructura de la Dirección General Impositiva, precisamente lo que se estableció es que haya gran parte de la retribución, de la muy buena retribución que hoy tienen los funcionarios de la Dirección General Impositiva, obviamente también a cambio de la exclusividad, es en los compromisos de gestión. Hay distintos niveles, a nivel personal, a nivel de equipo, y a nivel de toda la Dirección General Impositiva. Y esto ha permitido mejorar notablemente la gestión de la Dirección General Impositiva, y es uno de los motivos que permite, por ejemplo, y ya paso a la otra parte que tiene la reestructura de cuentas, que quizás es la más importante de estos tres artículos, a los cuales nos estamos refiriendo, de que hoy se puedan dar partidas complementarias para la salud, para la educación, para la vivienda, para la infraestructura, para la seguridad pública y para la materia de seguridad social. Es que la Dirección General Impositiva se ha comprometido para el 2012 a aumentar su recaudación. Hay un compromiso de gestión firmado por la Dirección General Impositiva y, por lo tanto, por todos los integrantes hacia abajo, desde la dirección hacia abajo, con el Ministerio de Economía y Financias, de que la Dirección General Impositiva mejorará su eficiencia, su gestión recaudatoria, en un 0.28% del PBI. O sea, además de lo que crezca el PBI, tendrá que crecer un 0.28% más la eficiencia y la recaudación, porque hay compromiso de gestión. Y esto va desde, obviamente, para poder llegar a eso, va desde el último funcionario al propio Director General de Impositiva. Este compromiso de gestión es estratégico para el Estado que se cumpla. Y habrá funciones, y esto es también lo que aclaramos, de que, coyunturalmente, puedan ser muy importantes abonar o retribuir de forma distinta. Ponía el ejemplo de, en este caso, por ejemplo, los ideólogos. Ahí está. Diputado, ¿cuándo se vota el articulado? Hoy, ayer lo votamos en general, lo votó solamente el Frente Amplio, hoy se comienza con la votación en particular por incisos, allí seguramente habrá diferencias, la oposición votará algunos en contra, pero votará muchos a favor. Porque parte de los argumentos que se utilizan de que no deberíamos aumentar el gasto del Estado, cuando llegue el momento de votar partidas para la seguridad, para la educación, para la vivienda, para la salud, sí se votarán porque nadie quiere votar en contra de esas necesidades sociales que queremos seguir cubriendo, que forman parte del programa de gobierno del Frente Amplio que votó la mayoría de la ciudadanía. Le agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Diputado Alfredo Asti es diputado de Asamblea Uruguay del Frente Amplio y además es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.